4. El duque y la duquesa renunciaron a sus deberes reales en 2020 para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. La reina Isabel II nunca dejó de esperar que el príncipe Harry y Meghan Markle volvieran a doblarse, reveló una fuente cercana. En 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la trascendental decisión de renunciar como miembro. En ese momento, la pareja citó el escrutinio de los medios y las restricciones de sus roles como las principales razones de su partida, pero desde entonces han salido a la luz razones más condenatorias, con la duquesa insinuando que el racismo jugó una mano. 5. El reclamo incendiario surgió de una entrevista con Oprah Winfrey en 2021. Fue durante esta entrevista ahora infame que Meghan también reveló que tenía pensamientos suicidas y afirmó que no recibió a ella. La pareja continuaría profundizando en el funcionamiento interno de la vida real en una serie de Netflix en diciembre pasado, que fue seguida rápidamente por las memorias reveladoras de Harry, Spare. Muchos observadores sintieron que Harry y Meghan no deberían tener derecho a los mismos privilegios cuando dejaron formalmente la firma. Pero, en sus últimos días, la reina estaba resuelta. El difunto monarca estaba decidido a mantener a los Sussex de lado frente a la... La reina no quería enviar ninguna señal a su amado nieto de que no habría camino de regreso. Su majestad nunca dejó de esperar que hubiera algún tipo de reconciliación y que la pareja volviera al redil algún día, dijo un amigo cercano al Daily Mail. Sin embargo, las consecuencias de las memorias de Harry son anteriores a la muerte de la reina. ¡Suscríbete al canal!